Bueno, yo siempre creo que a lo mejor este tipo de giros pueden ser atractivos para cualquier sector social, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que este tipo de giros puede ser atractivo también para los ámbitos de personas que no están en el tema legal, ¿no? Siempre podrá ser un riesgo, creo que hay que analizarlo, ¿no? En relación a hacer un diagnóstico y ver que si puede ser un generador de algún riesgo, pues siempre también la gobernadora lo que ha dicho, busquemos cómo prevenimos, ¿no? Busquemos también en el tema de la logística criminal, cómo le cerramos las puertas a los delincuentes. Y bueno, pues hay que, no me atrevería a decir si es positivo o falso, sino hasta tener un diagnóstico, pero siempre este tipo de giros comerciales o de casinos siempre son atractivos y siempre pueden conllevar a un tema de riesgo, ¿no? Un tema hay que diagnosticar, ¿no? Sobre todo los esquemas propios de seguridad de este tipo de establecimientos. Digo, al final no podemos etiquetar que este tipo de, o estos casinos siempre sea, y lo tengamos que involucrar con temas de riesgo. Pero yo le apostaría más a diagnosticar a que si puede ser un riesgo, pues es más importante siempre prevenir.